Me hubiera encantado decirte de frente Viéndote a los ojos, como me dueles Pero a la distancia desgraciadamente Acaba con todo, como tantas veces La última noche no fuiste el de siempre Me entregue a un extraño, eras diferente Me diste frialdad y un vacío tan fuerte Que amarte al destiempo no fue suficiente Tengo que aceptar que contigo perdí Dejémoslo así, mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así, ya todo ha pasado Más sola que nunca no puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puedes dar todo por mí Dejémoslo así, dejémoslo así Tengo que aceptar que contigo perdí Tengo que aceptar que contigo perdí Dejémoslo así, dejémoslo así, mantente alejado Quisiera olvidar que contigo perdí Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así, dejémoslo así, dejémoslo así Dejémoslo así, dejémoslo así, dejémoslo así Yo busco la forma De alcanzar tu corazón De hacerte confiar en mí Dejarte en mi vida Y hallar lo que ayer me pedí Llámanos con todo y sin barreras Sin fronteras Y yo sé lo culpable que he sido Pero vuelve conmigo Hoy vengo a decirte que te amo No puedo vivir si no estás a mi lado Oh, ven, toma mi mano Hoy vengo a decirte que te amo Que todos se enteren que te extraño Y estoy amaneciendo hoy En ti Con amor Señora Máster Lo del juego Mentiría si te digo que tu llanto me conmueve el alma Que te perdona todo el daño que me hiciste Y no te guardo rencor Mentiría si te digo que perdono cada herida que me hiciste Que no dolió cuando te fuiste Y que tu adiós no me importó Y me pedí al cielo tantas veces que te vaya bien Que tantas noches te llore Que suplicaba que volvieras Pero al contrario Tú sabes que feliz me siento De ver que ahora estás sufriendo De ver que se te quema el alma y que está doliendo Ya no te amo Lo siento lastima al mirarte Gracias a Dios logro olvidarte Lloré arrancarte de mi alma y de mis pensamientos Ya no te amo Sanaron todas mis heridas Lloré arrancarte de mi vida No vives en mi corazón La poderosa sonora Master Lo del juego Te mentiría si te digo que tu llanto me conmueve el alma Que te perdono todo el daño que me hiciste Y no te guardo rencor Y me pedí al cielo tantas veces que te vaya bien Que tantas noches te llore Que suplicaba que volvieras Pero al contrario Tú sabes que feliz me siento De ver que ahora estás sufriendo De ver que se te quema el alma y que está doliendo Ya no te amo Yo, la que te quiso como nadie La que se ahogaba para darte aire La que entregaba todo así era sin pedir, sin importar La que te hizo ver la luz en tus tinieblas Yo, la que ahora miras con desprecio A la que quieres ignorar por miedo Porque conoce tus fracasos, tus mentiras Y lamento La que sabe como acabarás de nuevo Te vas a arrepentir, ya lo verás Tú no tienes la fuerza ni la voluntad Para llegar más allá de mí Te vas a arrepentir y volverás A la profunda medio crinada Voy a sacarte Y lo lamentarás Sabiendo que sin mí No puedes levantarte Yo, la que no quiso oír consejos La que te puso lejos por los hilos La que te defendía siempre cuando todos me advirtieron La que nunca señalaba tus defectos Yo, la que ahora miras con desprecio A la que quieres ignorar por miedo Porque conoce tus fracasos, tus mentiras y lamentos La que sabes como acabarás de nuevo Te vas a arrepentir, ya lo verás Tú no tienes la fuerza ni la voluntad Para llegar más allá de mí Te vas a arrepentir y volverás A la profunda medio crinada Te vas a arrepentir, ya lo verás 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 Y sé que de mí no quiere hablar Y no quiere ni escuchar Decir mi nombre Que cuente conmigo Que yo no me olvido los buenos momentos Que fui su marido Que cuente conmigo que aún separados Le daré una mano Que saque su orgullo y todo lo malo Lo deje de lado Que cuente conmigo Sé que no hablo bien de mí Que ya quise estar mejor Sola y sin nadie Y sé que no dice la verdad Que se ha vuelto a equivocar Tal como antes Que cuente conmigo Que yo no me olvido los buenos momentos Que fui su marido Que cuente conmigo que aún separados Le daré una mano Que saque su orgullo y todo lo malo Lo deje de lado Que cuente conmigo que aún separados Que cuente conmigo que aún separados Que cuente conmigo que aún separados Yo no soy, soy, soy amigo Soy solo un aliado Que al verte sufriendo Que se siente amaldad Que cuente conmigo que aún separados Que cuente conmigo que aún separados Que cuente conmigo Te detengo así ni a pensarlo Dime que lo que nos está pasando Sentimos que todo ha cambiado Ahora ya nada es igual Por más que duela la verdad Debo aceptarla y entender Como me pena que tú te alejes mi amor Te juro que hice de todo Por entregarte el corazón A cada paso y de mil modos Y devolverte la ilusión Que tú a mí me dabas Como me pena mi amor Que tú te vayas Ahora decides que te vas Sin darme alguna explicación Pero recuerda Que has elegido abandonarme Pero recuerda Todo lo que te entregué Te juro que yo lo intenté Aun queriendo comprender Me siento tan confundida Y tus palabras no me alcanzan Mi diferencia es mi castigo No me dices todavía Lo que ha pasado contigo Si alguien te robó mi amor ¿Por qué me quitas de tu camino? Tienes razones que ves ¿Para qué seguir piñeando? Si hemos llegado hasta el final Y ya no hay nada más Y ya no hay nada más que hablar Te juro que hice de todo Por entregarte el corazón Y me la paso y de mil modos Y devolverte la ilusión Que tú a mí me dabas Como una pena mi amor Que tú te vayas Y ahora decides que te vas Sin darme alguna explicación Pero recuerda Que has elegido abandonarme Pero recuerda Todo lo que te entregué Te juro que yo lo intenté Amigo Palermo Sigue estando todo 5-5, ¿no? Y... ¿A dónde? Hoy me vienes a decir Que a nuestro terminó El amor que yo te di Para nada te sirvió Hoy me vienes a explicar Que me tengo que marchar Que encuentres tu nuevo amor Y esto debe terminar ¿Y ahora qué hago? Solo que siento dentro Todo este amor, cariño y sentimientos ¿Y ahora qué hago? Mi amor No me dejes sin ti ¿Y ahora me dejes tirado como un perro? Que anda en la calle En busca de su dueño ¿Y ahora qué hago? Mi amor No me dejes sin ti No me dejes morir No me dejes morir Moroncha Yo te quiero mucho, mucho, eh Y... Yo le doy Hoy me vienes a contar Que el nuestro se acabó Ha llegado su final Que mi amor no te importó Te pregunto en qué fallé Porque te alejas de mí Yo no encuentro explicación Porque me dejes decir ¿Y ahora qué hago? Solo que siento dentro Todo este amor, cariño y sentimientos ¿Y ahora qué hago? Mi amor No me dejes sin ti ¿Y ahora me dejes tirado como un perro? Que anda en la calle En busca de su dueño Y ahora qué hago, mi amor No me dejes sin ti No me dejes morir ¿Sabías? Que mi amor ¡Mi vida! Con el más grande Te fuiste ayer Te fuiste ayer Te fuiste ayer Dejaste Mis besos Un amanecer Te fuiste ayer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste esa forma De vestir Y a alguien Tú adornas Con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Inventarte Ahora ya es gritarle Si quieres volverme a ver Inventarte Inventarte Y obligale a que te ame como yo Construye Construye con sus años Inventar lo que un día Pudimos ser Te fuiste ayer Te fuiste ayer Te fuiste ayer Te fuiste ayer Un motivo Un motivo de una paz Que ya se olvida No se si gusto Más de mi O más de ti O más de ti Ven Que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven Ven Que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber Que será el de ti Que será el de ti Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida Que ya se olvida No se si gusto Más de mi O más de ti Ven Que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven Ven Que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber Eras tú para mí La mejor manera de volver a ser Como ayer No asegura de eso que se llama amor Pero tú Como él hiciste trizas mi ilusión Y la historia otra vez se repitió Pero hoy cambiaré Todo lo que digas Todo lo que digas Todo lo que digas yo ya me lo sé Y es que tú Dices las palabras que yo ya escuché Y esta vez La dame con nueve La dame con nueve Y debo comprender Que la historia otra vez se repitió No, no voy a llorar por ti Y al fin Y al fin eres como él Un par de insensibles Tontos Buenos Para nada Sí Mejor que me quede aquí Quiero saber de ti En fin eres como él Y nunca has dado nada Te creí tanto que Por un momento tú me hacías olvidar Eras tú Esperanza para volver a creer Pero tú Como él hiciste trizas mi ilusión Y la historia otra vez se repitió No, no voy a llorar por ti Si al fin eres como él Un par de insensibles Tontos Buenos Para nada Sí Mejor que me quede aquí Quiero saber de ti Quiero saber de ti Si al fin eres como él Y nunca has dado nada Música Con respiración pasamos toda la noche Música Sin descansar nuestros cuerpos Locos de pasión Lo hicimos de mi manera Sin tener vergüenza Rompimos todas las reglas Jugando el amor Como una lluvia de sexo Tu cuerpo entre mis brazos Tu piel fundida en mi piel Tus besos saben a miel Cuando se rozan tus labios Como una lluvia de sexo Como un loco enamorado Que entreguados al amor Somos en la habitación Pegados hasta matarnos Pegados hasta matarnos Pegados Música Y solo en la habitación me decías Música Te quiero mucho, mucho, eh Música 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 Y nos quemaba por dentro Volviendo a los modos Abándonos con la fuerza Que da el corazón Como una lluvia de sexo Tu cuerpo entre mis brazos Tu piel fundida en mi piel Tus besos saben a miel Cuando se rozan tus labios Como una lluvia de sexo Como un loco enamorado Entregados al amor, su luz en la habitación Regados hasta matarnos Regados hasta matarnos Hasta aquí no nos llevamos Me pediste que me vaya Que mis mis hijos me cansaron Y eso no vas a sacarme Hasta aquí fueron dos años Mucho amor nos en tu vida Y aunque nunca lo dije Y créeme que a ti te hice ¿Qué vas a hacer tan sola? ¿Por qué me has perdido? ¿Qué vas a hacer sin nada? En tu pecho un vacío ¿Qué vas a hacer tan sola? Con un montón de espinas Te quiero mucho, mucho, eh? ¿Por qué me vives echando la culpa? ¿Por qué me tratas tú de esa manera? Si vas a ser mamarga es por mi culpa Para ese error lo comete cualquiera Ahora me puse a ser mamar violento Mentiroso cargado de cuentos Que te llevo por la fuerza engañada Que te obligó a desnudarse en su cama Mientes, mientes Si disfrutaste ese momento Mientes, mientes Si fui como agua en tu desierto ¿Por qué me vives echando la culpa? ¿Por qué me tratas tú de esa manera? Si vas a ser mamarga es por mi culpa Para ese error lo comete cualquiera Ahora me puse a ser mamar violento Mentiroso cargado de cuentos Mentiroso cargado de cuentos Que te llevo por la fuerza engañada Que te obligó a desnudarse en su cama Mientes, mientes Si disfrutaste ese momento Mientes, mientes Si fui como agua en tu desierto Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Sé que me he portado mal Y otra vez me equivoqué Que no te supe valorar Tu corazón yo lastimé Yo lastimé Pues te prometo Que quería Tener de ser el amor A no decirte más mentiras A no jugar más con tu amor Por tu amor Por su vida Por tu amor Por tu amor Bienvene una oportunidad Si queda algo entre los dos Yo te prometo no fallar Ya verás Y te juro por mi vida Yo no sería pura de mi bien A no causarte más queridas Y respetarte por la mujer Mi mujer Respetarte por la mujer Y yo sí Ahí Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Todas las noches Te quedas callado Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracha de angustias Te lleno de besos Y caricias gustias Pero estás dormido No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está mi almohada ¡Suscríbete! A veces te miro callado y ausente y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo que aun si estoy viva Solo es para amarte pero todo pasa y los sufrimientos como las palabras se las lleva el viento Por eso regreso borracha de angustias lleno de besos y caricias mustias Pero estas dormido no sientes caricias te abrazo a mi pecho me duermo contigo Mas luego despierto tu no estas conmigo Solo esta mi alma No causas molestia que bueno que llegas no conciliaba el sueño esta ocasión Ven siéntate y traduce con palabras lo que tu rostro no puede ocultar Por donde comenzara la historia es larga Que tal desde el principio hasta el final No puedo olvidarla Nací para amarla Mis labios promocían su nombre y ella la imagina cuando me hace falta No puedo olvidarla Mal digo es cañarla Mal digo es cañarla Porque jamas tendré el valor Para pedir perdón por no saber cuidarla No seas tan duro Amigo contigo Y escúchame bien Lo que digo Si es cierto Si es cierto que la amas Si es cierto que la amas Pues corre a buscarla Y dile lo que sientes Sin temor Créeme amigo Se porque lo digo Callarlo eso si Seria un error Y un día Y un día cuando asomes a mis años Y por las noches no puedas dormir Pensando que debiste ir a intentarlo Te dolerá el recuerdo como amé No puedo olvidarla Nací para amarla Mis labios promocían su nombre Y ella no imagina cuando me hace falta No puedo olvidarla Mal digo es cañarla Porque jamas tendré el valor Para pedir perdón por no saber cuidarla Tú estás a un tiempo De recuperarla Que yo me...